Bueno, es que tú vienes, regresas y no avisas. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya lo que dejaste ya se hizo. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo te fue con Juan Manuel? Juan Manuel, pues es hombre. Es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida. Ahora que lo vi como mujer, es tan varón. Sí, ya no quiero hablar de eso tampoco. ¿Pero por qué lo dices con esa cara? Porque Juan Manuel tiene otra mujer. La ha tenido desde siempre. Él dice que ya no tiene nada que ver con ella. Pero yo los vi besándose. Ay, no, pero tal vez sea un beso de despedida. No sé si haya sido un beso de despedida o lo que sea. Yo lo vi. ¿No sabes? Tengo un coraje. ¿Y lo de sus cartas? No, no es cierto. No. Tampoco él me escribió las cartas. Ni los mails, ni nada. Todo me lo escribió su hermano. Alejandro. Y después, Alejandro me besó a la fuerza y su mamá escuchó toda la conversación. Ay, fue un viaje espantoso. Ay, no puedo creer. Juan Manuel besándose con otra mujer. Ahora resulta que mi papá quiere andar con una mujer que es nefasta. Alejandro besándome y su mamá escuchando la conversación. No sé ni siquiera para qué fui a México. No sé qué voy a hacer. Eugenia, ¿volviste? Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien. Oye, ¿comiste? ¿Por qué no me dejas llevar de almorzar? Vamos a... No sé, pero vámonos de aquí. ¿Qué tal? Gracias, Niki, pero es que estoy bien cansada. Yo mejor me voy a mi casa a dormir. ¿Algún pendiente? No, 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 ninguno. Ánimo de todos modos. Nos vemos mañana. Ve y descanso. Gracias. Eres maravilloso. Adiós. 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 ¿Hello? Sí, Eugenia. Sí, ya llegó. Pero acaba de salir en este mismo momento. Ok. Yo le doy su mensaje. Bueno, bye. 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 Era de México. Para Eugenia, era Juan Manuel. Susana, ¿llamaste al trabajo de Eugenia? Sí, justo acabo de colgar, pero no está ahí. Voy al changarro a hacer unas llamadas y tú, por favor, sigue insistiendo. Sí, está bien. Bye. 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 Gracias, mi reina. ¿Qué pasó con Salvador? Pues, fíjate que me cae bien el hombre, ¿eh? Me trajo a la casa, le invité un cafecito. Claro que el que sea doble A es un fastidio porque no bebe. Pero bueno, tampoco le importa que beba yo. Bueno, siempre a los hombres les importa que bebas. Ay, gorda, me refiero a que no hace olas. ¿Qué? Me besó. Yo pensé que ya habías perdido esa velocidad. No, gordita. Aunque tú tratas de recordármelo todo el tiempo, no te he contado que hay cosas que con la edad mejoran. Como estas facultades, por ejemplo. Así que no te preocupes tanto. Tú más bien, ocúpate de llegar a mi edad como estoy yo. Que no creo, ¿eh? Pásame la mermelada. Gracias. Buenos días, ¿cómo amaneciste? Bien, hijo. Pues ya me voy a trabajar. Espero que te comportes con tu hermano. ¿A qué viene la advertencia, mamá? ¿No me crees capaz de dejar satisfecho a mi hermano con mi trabajo o qué? ¿Por qué eres así, Alejandro? ¿A quién me parezco? ¿A mi papá? No estaba hablando de eso. Me he dado cuenta de que estás coqueteando con Eugenia y tú sabes que a tu hermano le interesa. Pues a mí también. ¿Qué es lo que quieres, Alejandro? ¿Provocar una tragedia? No, mamá. ¿Sólo una sana competencia para que gane el mejor? No quiero que te vuelvas a acercar a ella. ¿Qué pasa, mamá? ¿Tienes miedo de que tal vez me escoja a mí? Es todo una mujer, ¿eh? Alejandro, por Dios. Tú tienes una relación. Tienes a Patricia. En la variedad está el gusto, ¿no? Hazlo por mí, hijo. Por el amor de Dios, Alejandro. Adiós, mami. Adiós, mami. Juan Manuel. Vení a pedirte una disculpa por presentarme así en tu casa. Vaya. Al menos reconoces que no fue muy acertado que digamos. Lo que reconozco es que hay ciertas cosas que uno no debe de hacer. Por mucho que uno ame a una persona. ¿Se dio cuenta que te fui a buscar? No. ¿Le dijiste? Claro que no. Entonces, ¿por qué traes esa cara? Elena, ¿por qué tienes que saber todo lo que me pasa? No sé. Me lo imagino, pero... Siempre que se trata de ti, acierto. Te dio calabazas, ¿verdad? ¿Tiene novio en Los Ángeles? Te mando a volar. ¿Estás enamorado? Deberías echar las cartas, ya que eres tan acertada. Búrlate. Si quieres, búrlate. Pero yo ya sabía que esto te iba a pasar. Lo que no sabía es que fuera a ser tan rápido. Juan Manuel. Juan Manuel. No me dejes hablando sola. Juan Manuel, te estoy hablando. ¿Tú qué ves? Juan Manuel. Gracias por ver el video.